¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a M-Learning de Desarrollo Empresarial. Muchísimas gracias por... Un saludo para todos los que están en línea hoy con nosotros en este curso virtual. Espero tengan una muy buena tarde, espero que disfruten esta clase de hoy y aprendamos algo nuevo con estas dos ricas recetas, aparte de ricas, fáciles de hacer. Súper. Todo tuyo al escenario, Pipe. Listo, muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos los que están en este curso virtual en compañía de Confenalco y la Pastelería de Pipe. Yo soy el Chef Pipe, voy a estar con ustedes este pedacito de tarde enseñándoles estas dos recetas muy chéveres, fáciles y créanme que muy ricas. Hoy vamos a hacer pasabocas. Antes de empezar, les van a hacer como una toma para que vean los ingredientes o el mise en place que yo monté. Aquí les van a mostrar, en el lado derecho, aquí a mi manito derecha, vamos a mostrarles lo que es el mise en place para hacer las albóndigas de pollo en salsa teri. Y aquí, mirenlo ahí, qué chévere. Vamos a utilizar diferentes ingredientes. Ahí tengo algunas cositas de algunas marcas que les puedo decir. Igual cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden habilitar su micrófono y me hablan. Si no quieren habilitar el micrófono, hay un chat donde pueden escribir también, pero pueden también habilitar su micrófono y hablarlo. Y este va a ser el de hico de gallo con camarones. Miren lo que chévere está. Tenemos también varios ingredientes diferentes. Vamos a trabajar con otros ingredientes también como para adicionarle más cositas, darle más sabor, aparte de los que están en la receta, les podemos dar mucho más sabor agregándole otras cositas. Entonces, espero que todos disfruten la clase de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Recuerden, cualquier preguntita que tengan, pueden habilitar su micrófono, me hablan y yo les voy contestando. Entonces, empecemos con nuestra receta de albóndigas de pollo en salsa teriyaki. En cuanto a esta receta, salsa teriyaki ya venden lista, pero a veces, bueno, no quiero comprarla. Podemos hacerla también nosotros en casa. Y para hacerla es muy fácil. Simplemente necesitamos salsa de soya, vinagre de arroz, miel y también podemos utilizar ajo y jengibre. Podemos sazonarlo al gusto, sal y pimienta, pero acuérdense que la soya es un poquito saladita. Entonces, ahí van probando ustedes para darle bien el sabor. En cuanto al vinagre de arroz, a veces es difícil de conseguir en el supermercado o en cualquier lado donde ustedes compren sus cositas. El vinagre de arroz también lo podemos hacer entre comillas, algo que se parece, utilizando vinagre blanco o vinagre de frutas y le van a agregar azúcar. ¿Cuánto? Más o menos una cucharadita para 125 mililitros de garganta. Se te apagó el micrófono, Pipe. Pipe, no te estamos escuchando. Tienes el micrófono apagado. No te olvides. No te olvides. Vamos a darle tiempo a Pipe que resuelva aquí. Gracias. 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 ¿Cómo se escucha? Listo, entonces vamos a seguir. ¿Todo bien? ¿Sí me oyen seguro? ¿Una confirmación otra vez? Sí, 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 sí se escucha, sí se escucha. Listo, perfecto, entonces vamos a seguir. Estaba hablando entonces sobre el vinagre de vino, pero el vinagre de arroz. Entonces el vinagre de arroz, ya saben, vinagre de fruto o vinagre blanco con una cucharadita de azúcar, le pueden agregar azúcar refina, azúcar morena, no importa. La cantidad de vinagre, 125 mililitros, se lo van a agregar con una cucharadita pequeña, cucharadita chiquitica de azúcar, eso lo revuelve hasta que se disuelva bien el azúcar y podemos utilizarlo como vinagre de arroz. Si no, existen diferentes marcas en cuanto a vinagre de arroz e incluso venden unos sazonadores de sushi, que es el vinagre que se le agrega al sushi para que tenga muy buen sabor, también lo podemos trabajar, mírenlo acá. Ahí se los estoy mostrando. Eso también podemos trabajarlo. Listo, entonces sigamos con nuestra receta. Voy a tratar de quitar esto de aquí para que no taparle la vista hacia la tablita. Vamos a trabajar nuestro pollo, vamos a trabajarlo con pechuga, pero puede ser muslo contra muslo y lo que tienen que hacer es deshuesarlo y picarlo pequeñito. Con pechuga es la parte que más tiene carne, pero el muslo contra muslo es la parte que, aparte de tener un poco de carne, tiene muchísimo más sabor. Entonces pueden trabajar con cualquiera. En este caso, su pechuga, su parte del pollo que ustedes quieran, lo vamos a picar bien chiquitico. Eso lo voy a agregar acá en un tazón. Aquí ustedes, yo tengo un tazón transparente y van a poder ver lo que tengo. Entonces ya está picadito. Todo lo vamos a picar. Procesador no, procesador lo deja muy pasta. Vamos a pasarlo por el cuchillito. Entonces miren los trocitos de pollo, cómo quedaron. Sí, parece como una carne molida, pero de pollo. Recuerden que el procesador lo deja muy pasta, lo compacta mucho y quiero que quede como pedacito. A esto le vamos a agregar cebolla larga, que también piqué. Cebolla larga, vamos a ponerlo acá al ladito para poder ir diferenciando todos nuestros ingredientes. Tengo por acá cebolla cabezona, vean. Cebolla larga y cebolla cabezona. Ojo, truco con la cebolla larga. Ojo, siempre en la cebolla larga, trabajemos con la parte verde de arriba. Esa parte verde es la que más sabor tiene. Entonces muchas veces cuando trabajan con cebolla larga, lo que hacen es usar la parte de abajo. Está muy bien, pero es mucho mejor si trabajo también con la parte de arriba y le doy más sabor a mi preparación con este tipo de cebolla. Las partes que están feitas, marchitas o quemaditas, se las quito y ya trabajo con el resto. Si se dan cuenta, en mi cebolla morada que agregué acá, utilice la parte verde de mi cebolla larga. Perdón, cebolla larga. Entonces aparte también voy a trabajar con cebolla cabezona, mirenla aquí. Esta la voy a picar también pequeñito. Vamos a cortarla en cubitos. Corto bien pequeñito. Puedo repasar un poco para darle el grosor que yo quiera de mis cuadritos. Les recomiendo un grosor ni muy pequeño ni muy delgado. Un grosor que se pueda sentir un poco nuestra cebollita. A veces cuando es muy pequeño, no se siente casi. La idea es sentir un poco nuestra cebolla, para que le dé un poco de jugosidad y sabor. Cuando picamos mucho la cebolla, también notamos que la tabla se nos empieza a humedecer mucho. Todas las propiedades de la cebolla las vamos perdiendo en la tabla. No hay que repicar mucho. Miren acá, media cebollita. A todo esto también le voy a agregar ajo. El ajo, a mí me gusta trabajarlo picado, pero si a usted le gusta macerado, machacado, con el prensa ajo, como ustedes quieran, lo pueden hacer. En cuanto al ajo, hay un truquito. El ajo siempre se le saca lo que tiene adentro. Adentro tiene un tallito. Ese tallito se conoce con el nombre de germen. Lo mejor es sacárselo, para que no me dé un sabor amargo mi ajo. Entonces, vamos a picarlo. Y me gusta siempre picarlo pequeñito. Y repico un poco. Siempre para repicar, utilicen, primero que todo, un muy buen cuchillo con buen filo. Y aparte, para repicar, la mano abierta la colocan en la parte de adelante de su cuchillo y levantan y bajan el mango. Entonces, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Y así repicamos, dándole el grosor, el tamaño que queramos. Listo, una repicada suave. Y eso también lo agregamos. Acá, miren cómo va. Estoy poniendo todo por separado para que podamos ver los diferentes ingredientes. Aparte de los otros ingredientes que vamos a utilizar, vamos a agregarle aceite de oliva. Cualquier aceite de oliva que a usted le guste. Le damos un chorrito. Vamos a trabajar con miga de pan. Y en la miga de pan pueden trabajar con la que a ustedes les guste. Yo tengo acá esta. Miren, acá les van a mostrar esta miga de pan. Esta miga de pan es una miga de pan mucho más gruesa, más fina. Aquí le están mostrando fuera del empaque. Ya les muestro el empaque. Se conoce con el nombre de Panko. Y miren acá el empaque. Esto lo pueden conseguir en supermercados. Pero puede ser la miga de pan no tradicional. La que es bien chiquitica. La que es un poco más amarillenta. Mírenle el grano a esto. Como un poco más grande. que el otro. Y deja una crocancia mucho más. Se aprecia mucho más la crocancia. En el otro. Ya vamos a meter. En el otro. A veces se tiende a quemar muy fácil cuando utilizamos esas migas de pan. En cuanto hablamos de fritura. Aquí hoy vamos. No vamos a hacer fritura. Sino que ya. Creo que hay una pregunta. Pipe. Discúlpame. Están preguntando. Que cuál es un ingrediente verde. Pero les quiero decir algo. Para que podamos avanzar. Y es que en el chat. Les estoy compartiendo muchas veces un link. Y ese link. Es la receta. Con los ingredientes de cada uno. De cada uno de los que vamos a aprender hoy. Ok. Perfecto. Si están preguntando por lo verde. Lo verde es la cebolla larga. Recuerden que recomiendo utilizar en la cebolla larga. La parte verde de ella. Ya que aporta muchísimo más sabor. Que la parte blanca. O la parte de abajo. Entonces voy a hacer un recorderio. Cebolla larga. Con la partecita verde. Cebolla cabezona. Ajo. Aceite de oliva. Acá tengo el pollo que está picado. Tengo la miga de pan. Miren acá la miga de pan. Vamos a agregarla también a un ladito. Miga de pan. Y por último vamos a agregar nuestro huevo. Por último voy a agregar nuestro huevo. Entonces vean todos los ingredientes aquí. Para hacer nuestra albóndiga de pollo. ¿Sí lo ven? Después de todo esto podemos sazonar. Sal, pimienta. Aquí tengo los dos. Vamos a agregar un poco de sal. Todo esto viene siendo al gusto. Y pimienta. Me gusta trabajar con la pimienta recién molida. Pero puede ser la pimienta que ya viene en polvo en el sobrecito. Como ustedes quieran. Pero yo les recomiendo una pimienta así con su pimentero. Ya que al recién molerla el aroma es mucho más fuerte. Y nos perfuma muy bien las preparaciones que estamos haciendo. Una vez tenemos eso así, empezamos a mezclar todo. Puedo hacerlo con una espátula. Se puede hacer a mano. Ustedes deciden cómo lo hacen. Entonces mezclemos bien. Y hagamos una masa homogénea. Una sola cosita. Miren cómo se ve. Vamos mezclando bien, bien, bien. Que todo se integre. Un momento de ustedes sazonar. Tengan en cuenta que la salsa que vamos a hacer, seriyaki, lleva soya. O sea, que nos puede saber un poco saladita. Entonces no sazonen con mucha sal. Vean que yo le agregué un poco de sal nada más. Vamos a integrar bien. Miren cómo se va mezclando. Se va poniendo una sola mezcla homogénea. Y con todo es partido. Como lo ven hasta ahora. Nada más así, sin siquiera cocinar, tiene un aroma delicioso. Se siente muy aromático con todo lo que le agregamos. Y aparte de todo, la pimienta, al trabajarla recién moría, se siente muy bien. A los amantes de la pimienta les va a encantar. Por lo menos esta preparación. Porque es muy aromática, se le siente bastante bien. Hay que mezclar bien para que el huevo se integre bien. Que no me quede rastro de yemas sin mezclar. Entonces miren cómo mezclé súper bien. Vean que me tomo mi tiempo mezclando. No es de solo integrar. Vean que se mezcló por encima y listo. Listo, tengo la masa lista para hacer mis albóndigas. Mirenlo ahí. Ahí les van a hacer un acercamiento. Miren cómo se ve. ¿Ven que se ve? Todo mezclado. Aparte, podemos hacer nuestra salsa teriyaki. Entonces, para hacer nuestra salsa teriyaki, vamos a utilizar soya. Tengo mi soya. Miel. Vinagre. Aparte de todo, jengibre. Si tengo jengibre. De jengibre más o menos, podemos utilizar un centímetro. Y en un centímetro, y eso es lo que vamos a utilizar. Y ajo. El ajo lo voy a picar bien chiquitico. Para este tipo de preparaciones, puedo utilizar ajo natural o puedo utilizar ajo en polvo. Ustedes deciden cuál de los dos utilizan. El ajo en polvo no es tan concentrado como este. Y cuando utilizo ajo natural, la preparación tiende a durarme un poco menos. Porque se empieza a oxidar mi ajo. Entonces, cuando utilicen ajo natural, son para preparaciones que se van a consumir rápido o no van a durar mucho. Entonces, el ajo lo vamos a picar pequeño. También, de esta forma, haciéndolo bien rústico o bien artesanal, podemos tener texturas diferentes para manejar en mi salsa. Que no todo sea tipo salsa, sino que sea salsa con pedacitos de cositas. ¿Qué pedacitos? En este caso, ajo y jengibre. El jengibre también se puede picar, pero también lo podemos rayar. ¿Por qué lo rayamos o por qué lo picamos? Cuando lo picamos, queremos sentirlo un poco más intenso y más picante. Eso cuando lo picamos. Cuando lo rayamos, lo que hacemos es quitarle una hebra que él tiene. Aquí les voy a mostrar. Voy a rayarlo. Entonces, vean esta hebra que él tiene que bota el jengibre. ¿Sí ven? Como unos pelitos que él empieza a sacar. A veces no son tan agradables poder sentirlo. Entonces, rayamos y miren cómo me sale el jengibre. Y le estoy sacando esa hebra que es la fibra de nuestro jengibre. Ahí, con esa cantidad, estamos súper bien. Pregunta. ¿El ajo que ya viene listo funciona? ¿Cuál es el ajo que ya viene listo? ¿Uno que viene como en pasta? Si es el que viene en pasta, también lo pueden trabajar. Pero ojo, ese ajo es muy intenso porque ese ajo le echan otras cositas. Pueden mermarle un poco la cantidad. Vayan probando porque esos ajos vienen muy intensos y aparte vienen con mezclas de glutamato monosólico que lo que hacen es darle un sabor más gustoso. Entonces, tienen que ir probando pero yo siempre recomiendo con ese tipo de cositas agregar menos. Entonces, miren, ajo y vamos a agregar nuestros elementos líquidos, nuestros ingredientes líquidos. Empecemos con nuestro vinagre. vamos a mezclar con cucharita. Vamos con la miel. mezcló. ¿Cómo se ve esto de bonito? Y voy con la soya. Y en su receta que les está pasando, que les están pasando en un link, ahí pueden ver las cantidades que lleva de cada uno. Esto se va a mezclar muy bien. la miel es esencial o puede... La miel es esencial pero ojo, si no tienes miel puedes utilizar azúcar morena, preferiblemente que sea un azúcar morena de grano pequeño para que se disuelva fácil. a veces hay un azúcar morena que tiene un grano muy grueso y se disuelve muy lento y a veces queda el grano y no es chévere como sentirlo. Mezclamos bien para que se integre también con la soya e incluso con el vinagre de... Pregunta. Sí, cuéntame. Vinagre de arroz. Una pregunta a ver. Vinagre de arroz. ¿Dónde? Para conseguirlo, si lo quieres conseguir ya listo, lo puedes conseguir en supermercado. Si lo quieres hacer al principio de un tipcito ¿cómo hacerlo? Cualquier tipo de vinagre sea blanco o sea de fruta lo vas a mezclar con un poquito de azúcar. El ejemplo que di lo hice con 125 mililitros de vinagre con una cucharadita pequeña de azúcar. Ahí puedes hacer un parecido al vinagre de arroz. Mezcló bien y tengo mi salsa de soya. Mi salsa sería aquí perdón. Nada más en el aroma ya se le siente cómo ha cambiado con la mezcla de todos los ingredientes. Está buenísimo. Miren que se ven pedacitos de cositas. ¿Qué son las cositas? Vienen siendo el ajo e incluso el jengibre. Esto se lo pueden colar o se lo podemos dejar. Pero para colarlo no lo colaría yo hoy. Le daría un tiempo para que eso empiece a hacer como una infusión en un líquido y poder captar el sabor de ajo en todos los líquidos que tienen. Entonces ya tengo adelantado aquí dos preparaciones. Podemos seguir realizando la parte de la cocción. Vamos a una sartén. Vamos a calentarla. pasamos para acá. Vengan para acá conmigo. En una sartén fuego medio vamos a agregar aceite de oliva. Vamos a esparcir bien nuestro aceite por la sartén. Hay que dejar que esté caliente y vamos a sellar nuestra salbóndiga. la salbóndiga la voy a trabajar con mis manichos haciendo las bolitas bien compactas. Vamos a ir dejándola a un ladito. El tamaño traten de hacer tamaños tipo bocado que sean que que sean de uno o dos mordiscos. ya muy grande sí sirve pero ya es como un plato como un plato fuerte. Aquí estamos haciendo cositas más que todo para pastabocos. Entonces una vez el aceite esté caliente la vamos a agregar con nuestra sartén y aceite que se sellen. Miren acá. Acá preguntan si la salto o puede licuar después de colar. No necesito no porque ya le quitaste todas las cositas no sé para qué quisieras licuarla. Al subir a colarla le quitas todos los pedacitos que quedan y no necesitas licuar nada porque ya está todo bien integrado. Entonces no estarías haciendo como nada significativo al licuarla. Simplemente con colarlo queda muy bien. Lo que es es aquí van a decir licuarlo antes de quitar las cositas. A veces queda muy amargo cuando se licúa con el ajo y el jengibre. Entonces ahí sí nos lo recomiendo licuarlo antes de quitar las cositas antes de colar. Miren cómo vamos a sellármela. Voy armando mis bolitas. listo está buenísimo. ¿Le llega por ahí el aroma de lo que estoy haciendo? Todavía no hay aplicación para eso. Acá esto huele muy bueno. miren eso. Incluso solo por mostrar podemos coger la misma masa y ya no bolitas. ¿Qué tal una hamburguesita? Aplánenla. Miren. Ya la voy a aplanar. Voy a limpiar aquí las manitos. ¿Qué tal una hamburguesita de este pollo? Hay que ir dándole vuelta. Miren cómo se va dorando. Miren cómo se va dorando. Miren cómo se va dorando. ¿Y que las cámaras son en el sprayer? En el sprayer, sí, claro. La temperatura no puede ser muy alta. Yo diría que en un sprayer le podríamos poner unos 180 grados centígrados. Por tiempo le pondría yo como unos 7 minuticos a 10 minuticos y voy viendo cómo cómo van. Porque es que tengo que estarle dando vueltas un poco porque siempre va a haber un lado que va a quedar muy cocinado si la dejan y la dejan Entonces miren cómo va esto de bonito. Y vamos sellando. Vamos a sellar primero. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Miren la de la hamburguesita vamos a ver miren esta hamburguesita miren la de la hamburguesita miren la de la hamburguesita para todos vamos a sellar muy bien Santiago 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 Entonces miren cómo se vende chévere incluso pueden hacer sus bolitas mantenerlas en refrigeración que se pongan bien frías y las pueden hasta congelar y guardarlas para después sellarlas y hacerlas. ¿Sí? Podemos mantenerlas listas. Creo que hay una pregunta. ¿Se puede hacer con pulpa de pescado? Pulpa de pescado o filete de pescado. ¿O solo puede ser con... No, pueden cambiar la proteína, pero no sería con pulpa porque si pulpa de pescado no lo entiendí bien. Sería un filete de pescado que tú picarías pequeño. Recuerda, debe estar crudo. Usted de pronto le quiere hacer con atún. ¿Con atún? Sí, pero no lo recomiendo mucho con atún. Trata de darle más tú el saborcito con un filete de pescado. Miren cómo va esto de bonito. ¿Y con carne de re? Claro, con carne de re, súper bien. Miren cómo va esto de bien, chévere. ¿Por cuánto tiempo lo puede guardar en el congelador? Bueno, de guardarlo en el congelador lo puede dejar hasta... Mucho. O sea, no sé decirlo aquí. Pero mucho lo pueden dejar en el congelador. Miren, voy sellando por todos lados. Cuando ya vea que se está sellando bien por todos lados, le voy a bajar la temperatura. Recuerden que lo tengo en temperatura media. Lo voy a bajar un poco. Vamos a bajarla a baja o bajo medio. Miren cómo se ve esto de bonito. Entonces, aquí le voy a bajar la temperatura y les muestro. Miren, baja temperatura. Pero recuerden que estoy en una hornilla grande. A veces la hornilla grande bota mucho calor. Y voy a agregar aquí... Piteriyaki. Puede ser toda o pueden guardar. Yo les recomiendo, guarden que ahí les queda teriyaki y para otras cosas. Miren cómo va esto. Entonces, vamos a cocinarla ahora dentro de la teriyaki. Y aparte de cocinarla, hay que darle vuelta para que se impregne muy bien de esta teriyaki. Lo mismo la hamburguesita, miren. Esta hamburguesita está buena con una mogollita. O sea, una hamburguesita de teriyaki. Aquí se huele rico. Huele rico, ¿no? Y les llega entonces el aroma. Miren, la idea de cocinarlos en la teriyaki es poder yo utilizar la misma teriyaki, dejar que se reduzca y ser una salsa extra para servirla con mis albóndigas, para yo poder bañarla y servirla muy rico. Todo esto lo pueden comer junto con tofu, si quieren. Si tienen la costumbre de comer tofu, no todo el mundo come tofu. Es difícil comerlo, porque a veces carece como de sabor. Pero va muy bien con tofu, o pueden hacer unas verduras al vapor, o unos vegetales al vapor, acompañar con sus albóndigas de pollo y salsa teriyaki. Si se dan cuenta, aquí en el borde, aquí voy a señalar con mi pinza, en el borde se dan cuenta cómo empieza a caramelizarse mi teriyaki. Y eso es lo que buscamos, que se caramelice un poco, para poder servirla más espesita. Vamos dándole vueltas a nuestros albóndiguitas y a la hamburguesa. ¿Cómo se sirve para pasar vos? Ya ahorita les voy a hacer el montaje, cómo servirlo. Vamos a dejar que reduzco un poco más. Voy a subirle la temperatura solo por tiempo, para que reduzco un poco más. Pero la idea es, en temperatura baja, dejar que se reduzca para que no se me queme. Miren, miren una cosita acá. ¿Cómo saber cuando una salsa está bien? Esto se llama napar. Yo paso la cuchara y forma como un camino. Miren. ¿Sí ven cómo forma el camino? Ahí ya se está formando mi salsita, con una textura que unta. Antes mojaba. Ahora unta, miren. Ahí lo estoy haciendo varias veces para que lo vean. Pero recuerden, es a fuego bajo para que no se queme nuestra salsa, ya que se nos puede quemar y sabe ya totalmente diferente. Listo, miren cómo se nota cada vez más, miren. Ahí se ve el caminito. Perfecto. Aquí ya yo voy a apagar. Y tengo perfecto la textura que estaba buscando. Miren cómo se ve la hamburguesita de pollo teriyaki. A ver, vamos a ver estas hamburguesas de pollo teriyaki que van a hacer en casa. Que si no tiene, no tiene que tomar un favor amargo. No, él se va a sentir hasta un poco más dulce, porque lo que hicimos fue como caramelizarlo un poco. Amargo si lo dejamos quemar, pero no lo dejamos quemar en ningún punto. Nos podemos ver que no se ve nada pegado. Miren, todo está líquido y todo despega muy bien. Cuando ya se pega, ya empieza a quemarse el caramelito que hicimos. Miren, todo se ve líquido, se ve que unta como tal y no sabe amargo. Sabe muy bueno. Está muy bueno. Entonces, ¿cómo lo podemos montar? Vamos a montarlo por acá. Vamos a llevarnos esto para acá. Vengan ustedes acá enfrente. Miren, como un pasabocas. Miren, incluso hablando de teriyaki, una receta asiática, miren. Podemos utilizar palitos chinos. Puedo tomar esa albóndiga. Mirenlo ahí. Puedo agregarle. No está en la receta, pero se le puede agregar. Un poquito de perejil. Podemos picarlo. Miren, aquí tengo perejil. Vamos a picarlo. Siempre que piquemos hojitas así como perejil, cilantro, aprietenla lo que más puedan. Y la pican. ¿Qué tiempo puede durar? No, les dura mucho. Todo está en que no le metan cucharas sucias. Cuando ya empiecen a ver que se puso rara, a veces que coge como moho o una nata, es porque le están metiendo cosas sucias. No es lo ideal. Miren, perejil picadito. Va muy bien con perejil. Cilantro. Si de pronto está diciendo, Ana, pero a mí me gusta más el cilantro. Cilantro no. ¿Qué es perejil? ¿Qué crees? Está muy bien. Y aparte, yo tengo acá salsita. Entonces, en la salsita le voy a agregar en mi salserita. Esto para completar mi preparación. Albóndigas de pollo. En salsa terillada. Vean que en esta no colé mi salsa. Va con todo y cosita. Ya les muestro un momentico. Miren aquí. Nuestra súper albóndiga. ¡Ojo! Ah, miren. Parito chino. A ver, ¿a quién? ¿Quién se antojó por ahí? Si puede hacer un resumen rápido. Ya les hago un resumenito. Rápido, entonces. ¿Qué hicimos? Al principio, en un bowl, vamos a mezclar todos los ingredientes para hacer nuestras albóndigas. ¿Qué son? Pechuga de pollo. En este caso yo trabajo con pechuga picadito. Junto con cebolla larga. Recuerden que yo utilizo la parte verde que da mejor sabor. Cebolla blanca, media. Cebolla blanca la vamos a picar pequeño. Ajo, también pequeño. Le vamos a agregar la miga de pan. Le vamos a agregar huevo. Sal, pimienta. A todo eso, a lo último, vamos a mezclar muy bien hasta que se compacte bien, bien, bien. Hay que compactarlo y mezclarlo bien. Si no lo mezclan bien, de pronto quedan rastros de huevo sin mezclar y de pronto a veces hasta sabe cuando no se integra bien el huevo. Tengan en cuenta eso. En la parte de la salsa teriyaki lo que vamos a hacer es picar ajo, rallar un poquito de jengibre. Eso le vamos a agregar todos los ingredientes líquidos. Mezclamos muy bien y tenemos lista nuestra salsa teriyaki. Se puede utilizar así, de una, o la pueden cocinar, dejarla reducir para que les quede más espeso. En el caso de esta preparación, lo que hicimos con nuestras albóndigas, al formar las bolitas, fue sellarlas en una sartén con aceite de oliva. Se sellan bien por todos lados. Una vez sellada bien por todos lados, se le agrega la salsa teriyaki. Se deja cocinar con salsa teriyaki a fuego bajo hasta que reduzca y que toda nuestra balbóndiga se impregne de ella. Y queda así como la ven acá. ¿Qué tal les pareció esta primera receta? ¿Cómo la ven? Ahí les van a mostrar otra vez cómo se ve eso. ¿Cómo la ven? Miren lo fácil que fue y aparte fue rápido, no nos demoramos nada haciendo esta preparación. Entonces, espero les haya gustado esta receta, espero la idea es que lo repliquen, lo hagan en casa también. Mientras seguimos, sí podemos ir haciendo nuestra otra preparación de hoy, que vamos a hacer. Pico de gallo de camarones. Y aguacate acompañado de nachos. Listo, sigamos con la siguiente preparación. Vamos a dejarlo por acá. ¿Está muy bien? ¿Cómo es que si desea poder poner la conjolí? También, le daba al gusto a ustedes. Ustedes pueden crear su receta propia. Y le agregaría a conjolí, pero a lo último, ya tostado. A lo último, cuando ya redujo la salsa, agregue la conjolí. A conjolí amarillo. El negro no se va a percibir tanto. El amarillo para que sea más visible. Y le da un toque diferente. Entonces, vamos a la otra receta. Ya hicimos la primera. Vamos a la siguiente receta. Para la siguiente receta, vamos a ver los ingredientes que vamos a trabajar con camarón. Y voy a trabajar con camarón tigre. Veanlo acá. Tengo camarón tigre y camarón crudo. Si trabajan con el camarón que ya está precocido de una, el problema es que de pronto les va a quedar chicloso el camarón. No es la idea. Entonces, camarón de una. Desde entrada, el camarón debe ser crudo. Aquí lo tengo, el camarón crudo y el camarón limpio. Ya debe venir limpio o ustedes lo pueden limpiar. Entonces, vamos a sazonar nuestro camarón. En este camarón, vamos a agregarle comino. Vamos a agregarle una pizca de comino. Un poquitico más. Páprica. La páprica pueden utilizar la que ustedes quieran, pero que sea páprica dulce. El picante, échenselo ustedes aparte. Si quieren agregarle picante. Se quedó como, no me salió la voz. Hola, ¿me repites que a ti tampoco te salió la voz? Es que no escuché lo que hizo ahí porque se entrecortó el video. Ok, ya lo repito. Camarón, lo que le agregué ahora fue comino. Una pizca de comino, una pizca generosa de comino. Ahora voy con páprica y páprica dulce porque venden una páprica que es picante, dulce. Entonces agrego páprica dulce. También la misma cantidad como una pizca generosa. Aquí me sale es por poquito y agrego más o menos lo que agregué de lo otro. Mírenlo cómo va ahí. Aparte de esto, le vamos a agregar un chorro de aceite de oliva. Sí, miren cómo va ahí. Y si quieren, le pueden agregar el picante en polvo, en líquido o incluso el fruto picadito. Ya va al gusto de ustedes. El picante es al gusto. Si no les gusta el picante porque no me gusta, me pica mucho o soy alérico al picante, no le agreguen. Si le van a agregar, agreguenle al gusto. O por lo menos agreguenle un poquitico. ¿Y en lugar de páprica se puede poner cúrcuma? La cúrcuma te la va a dejar muy amarillenta. Y la cúrcuma tiene un sabor totalmente diferente a la páprica. De poderle agregar, si le puedes agregar, no pasa nada. Te va a dar un sabor totalmente diferente, pero sí, le puedes agregar. Yo te recomiendo con páprica. Entonces miren cómo va. Vamos a mezclar todo eso. Vean que todavía no le he hecho sal. La sal, si yo se la empiezo a agregar, empieza a deshidratarme un poco, en este caso mi camarón. La sal se la agrego cuando él esté ya sellado. Mezclo y mezclo. Mezclo y mezclo. Aquí sí puedo agregar en la pimienta. Y recuerden, yo utilizo pimienta negra, así es molida. Al gusto. Mezclo y mezclo. Mezclo. Esto ya está. Muy aromático también. Vean cómo queda. ¿Sí? Ahí está. Esto hay que llevarlo ahorita hasta el tierno. Pero vamos a dejarlo aquí a un ladito mientras les muestro una cosita. En este vamos a trabajar con nachos. Y los nachos yo los hice desde cero. ¿Cómo hacen sus nachos? Vean el nacho este. Felicioso. Bien corcante. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, toman su tortilla y al tomar su tortilla, la van a cortar en triangulitos y la van a mandar al horno, 150 grados centígrados, aproximadamente unos 5 a 7 minuticos. Deben estar pendiente de ellas para ver cómo va la crocancia de ellos. Cualquier tipo de tortilla de maíz. Esto está buenísimo. Vamos a hacer también pico de gallo. Pico de gallo es una receta súper fácil, no tiene tanta cosa que hacer. Donde vamos a trabajar. A mí me gusta particularmente la cebolla morada para el pico de gallo. Tomate. Ype, perdona. Preguntan por acá si en vez de páprica pueden usar cúrcuma. Ya, ya la respondí. Ya la... Ah, que listo. Vale. Ok. Entonces, miren, cebolla morada y tomate. Aparte de eso, le voy a agregar cilantro. Entonces, vamos a picar nuestro cilantro. Cuando vean a picar cilantro, traten de que sea con los tallitos pequeñitos. Tallos muy gruesos. No van. Solo con tallos pequeñitos. Cuéntame. Y sirven las tortillas de bimbo. Sí, también. También sirven las tortillas de bimbo, las pueden optimizar. Aquí voy a picar. Bien pequeñitos y una sola picada. Si yo repico, se me oxida mi cilantro y se pone más negro. No lo necesito tan negro porque se ve feo. Miren. Entonces, vamos a agregarlo aquí. Aparte de todo esto, le vamos a agregar zumo de limón. Vamos a exprimir bien nuestro limón. Aquí entero, rodándolo. Y si puedo utilizar un mezcato natural. Sí, también. Vean, existe. Y eso es gracias a un amigo que me dijo. Que hay unos nachos de yuppie. Muy buenos. Deliciosos. Incluso son mejores que otras marcas. Pero el de yuppie es muy rico. Puedes utilizarlo. Pero si a ti te gusta Dorito, también puedes utilizar Dorito para esta preparación. La cosa es que el Dorito sabe mucho a queso. Y nosotros vamos a trabajar con queso cheddar. A veces es como que muy hostigante. Trata de utilizar unos snacks que no tengan tanto sabor como a queso artificial y cosas así. Entonces, el limón lo voy a cortar en cascos. Y se lo voy a agregar aquí a mi mezcla de verduras. Recuerden, tengo cebolla morada. Tomate. Y el zumo de un limón. Vamos a trabajar con un limoncito. A todo esto le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Vinagre blanco o vinagre de fruta. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Primero con pimienta. Y sal. Aquí como tal ya tenemos un pico de gallo listo. Simplemente mezclamos. Y esto ya se ve muy bueno. El pico de gallo siempre vamos a servirlo frío. Como ven en la receta dice, pico de gallo de camarones. Los camarones tengo que saltearlos. No se saltean con el pico de gallo. Se saltean los camarones y después se sirve con el pico de gallo. Y le damos esa sensación a la boca de sentir algo frío y caliente a la vez. Frío del pico de gallo, caliente de nuestros camarones que van a estar salteaditos. Miren cómo se ve. Entonces ustedes prueban y van a ver cómo quedó. Si les falta limón, si les falta sal. El gusto que ustedes quieran. Esto quedó buenísimo. Picante para esta preparación es al gusto. Yo no lo manejo con picante el pico de gallo, pero si a ustedes les gusta le agregan. Además ya el camarón lo lleva su picantico. Entonces pasemos a saltear nuestro camaroncito. Para eso voy a utilizar un wok o una sartén. Vamos a agregar aceite de oliva un poquito. Dejemos que se caliente bien, bien, bien. Esto ya está. Buenísimo nuestros camarones. Ya huelen los camarones y no los he cocinado. Voy a dejar que se cocine bien, que se caliente bien, perdón, nuestro aceite bien caliente. Una vez esté bien caliente, lo necesito muy caliente. Hay que dejar que se caliente un poquitico más. Mientras, podemos venir acá un momentico, mientras se calienta. Vamos a limpiar acá. Y puedo ir adelantando otra cosita. Para esta preparación, no dice la receta, pero voy a trabajar con un poquito de lechuga. Vamos a darle textura a nuestro pasabocas. Esta lechuga, lechuga batavia, la podemos pitar en trocitos. Lo que hacen para picarlas es enrollar la hoja y la picamos a lo largo. Se conoce con el nombre de chifonade, pero hay gente que dice cabello de ángel. Salen... Pero no la quiero tan larga, la quiero un poquito más cortita. Más cortita. Aquí está nuestra lechuga. Volvemos ahora sí a nuestro wok. Ya está más caliente. Perfecto, está bien caliente y vamos a empezar a saltear. O a cocinar nuestro camaroncito. Camarón tigre estoy utilizando. Empiezo a cocinarlo bien, bien, bien. Vamos a espartirlo bien por el fondo de nuestro wok, de nuestra sartén, lo que sea que estemos utilizando. Que todos toquen las paredes. Vamos a ver que él va a ir cambiando de color. Se va poniendo ya rosadito. Aparte de todo esto que le agregamos, que lleva un truquito. Podemos agregarle un ingrediente más para darle otro saborcito. El ingrediente viene siendo vino blanco. Pero si no tengo vino blanco, pero en mi casa hay un poquito de ron. Échenle un poquito de ron. Pero hay whisky, échenle. Ahí lo otro, échenle. Sí, échenle. Yo voy a agregarle vino blanco, pero con vino blanco queda más chévere. ¿Y puede ser camarón rosado? Ojo, este es camarón rosado, ojo. Tienes que estar crudo. No se dice camarón rosado, sino camarón precocido. Si lo hace con camarón precocido, puede que la preparación le quede muy chiclosa. Entonces lo mejor es trabajarlo con el camarón crudo. Si se da cuenta, ya le empieza a ponerse rosadito o naranja, dependiendo del tono que usted lo vea, ¿sí? Entonces miren, él se empieza a cocinar. Miren ahí, lo voy moviendo y él se va viendo. ¿Qué se va? Cocinando. De esta forma trabajamos con el camarón para que quede más chuboso y no se sienta chicloso. ¿Alguien me quiere decir algo? Le echo cominos, le echo vino blanco, le echo paprika... ¿Alguien me quiere decir algo? a volver. Entonces miren, miren cómo se ve ese líquido allá, pero ahora le voy a agregar el otro líquido que viene siendo en este caso el vino blanco, pero recuerden que puede ser cualquier otra bebida alcohólica destilada mucho mejor. Entonces miren, voy a agregar vino blanco. ¿Cuánto? Un chorrito. Cuando se agrega el vino blanco dejamos que hierva un poco junto al vino blanco. ¿Para qué? Para que pierda el alcohol del vino y me queden solo los aromas y sabores propios de él. ¿El vino puede ser tinto? No, vino blanco. El vino tinto sí te lo va a pintar todo de un color rojo, escarlata o tinto. Pipe, ¿qué más ingredientes le echaste? O sea, de condimentos, comino, pimienta, páprica, aceite de oliva. Comino, páprica, pimienta, el picante y ya no le eché más nada. De especias no le eché más nada, solo le agregue eso, ¿sí? Incluso todavía no le he agregado, la sal no se le ha agregado. ¿Sí? Cuéntame. Discúlpame, ¿la páprica la usaste tanto en el pollo como en los camarones? No, solo en el camarón. Pollo no lleva páprica. Solo en el camarón, ok. Sí. Entonces miren, recuerden que no le he echado sal a estos camarones. Ahora le voy a agregar. ¿Cuánto? Un poco. Agrego sal. ¿Pueden agregar sal con el choco ustedes quieran? ¿Sí? Hagan su actuación mientras están cocinando. Entonces mezclamos. Miren cómo se empieza a ver esto de chévere. Los camarones, lo bueno de todo esto es que el camarón me queda jugoso, no me queda seco. Que eso va a ocurrir mucho si trabajamos con camarón precocido, en el que ustedes ya ven rosado o naranja. O sea, ese ya me puede quedar un poco reseco y aparte se encoge muchísimo más. Miren cómo se ve esto. Se ve muy bueno. ¿Cómo lo ven ustedes por allá? Entonces, vean. Otro truquito. Otro truquito, aparte del vino. Le podemos agregar un poquitico de mantequilla. Preferiblemente que la mantequilla sea sin sal. Miren ahí la mantequilla. Cuando agrego la mantequilla, le bajo el fuego abajito. Fuego bajo. Al agregarle fuego bajo, lo que hago es que no se me separe tanto la grasa de la mantequilla, sino que se integre mucho más. ¿Y la agregaste alguna vez después de la... Mantequilla es el vino blanco. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, cerrar el micrófono. Muy bien, gracias. Entonces miren, ya agregue mantequilla y la mantequilla se agrega con el fuego bajo para conseguir una textura suavecita, que no se me corte. Si le pongo mantequilla a fuego muy alto, a veces se nos empieza como a cortar un poco. Entonces miren cómo se ven esos camarones de bonitos. Y listo, miren esto tan bello. ¿Cómo lo ven? Entonces podemos pasar al montaje de nuestro... nuestro pasabocas. Al dejar mucho tiempo cocinando los camarones, ¿no se diga esto? Mucho tiempo, sí. Aquí sí lo anotas. Ahora voy a sacar uno para que vean. Vamos a sacar la tabla para que vean. ¿Cuál es el tiempo? No es por tiempo, sino hasta que... hayamos agregado todos los ingredientes y todo logre hervir. Entonces miren, si yo corto... él por dentro se ve jugosito. Mecalístico, mecalístico. Entonces él está súper bien. Y chicloso no está. Lo mejor de todo, está crujiente. Lo que me hace falta es un poquito de sal y sale. Perfecto, un poquitico más de sal y queda. Ojo, tienen que tener en cuenta que esto lleva sal. El pico de gallo lleva sal. Y no pueden agregar algo con mucha sal. Que sean un complemento. No que alguien diga, oye, está salado el pico de gallo, pero el camarón está bien. Voy a sacarle el pico de gallo. No, que todo complemente al otro. Quedó muy bueno este camarón. Y aparte está crocantico. Vamos a pasarlo por acá. Ahí, mirenlo ahí. Vamos a hacer el montaje. Para el montaje, al ser pasabocas, armamos nuestros pasaboquitas con nuestros Nuestras tortillitas, nuestros nachos. Mirenlo aquí. Vamos a tener un aguacate. Donde este aguacate vamos a sacar un pedazo. Voy a coger un pedazo de aguacate. Y lo voy a colocar aquí en un tazón. Y vamos a machacarlo un poco. Cuando lo machaquen, le podemos agregar un poquitico de aceite de oliva, un poquitico de sal. Y lo machacamos. Machacamos. Vean que se forme un guacamole. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a empezar a montar. Se perdió el audio. ¿No me oye? ¿Me oye? ¿No me oye? ¿Se escucha? Yo sí te escucho, perfecto. Sí, perfecto. Listo, listo, bien. Entonces, miren, voy colocando este guacamole que hice. Traten de no agregar mucho porque recuerden que es una tortillita de nada que hicimos una chica. Mírenlo ahí. Aquí arribita puedo agregar, todo esto si quieren, porque recuerden que no está en la receta, un poquitico de nuestra lechuga. Todo esto es para darle más textura a nuestro pasabocas. Textura. ¿Ven cómo va? Vamos con nuestros camarones. Puedo agregar acá. Voy con mi pico de gallo. Tiene una cuchara más pequeñita. Se ven pálidos, dicen acá. ¿No ven pálidos? Están cocinados todos. Si lo quieren con más color, le tienen que agregar más. Páprica. Si perdieron un poco de color, fue por el vino blanco que le agregamos. ¿Y eso se puede hacer para entrada? Ah, sí, claro. Lo puedes presentar en un plato más grande, todo juntico. En un platico más grande, sí. Pero eso sí, otra presentación. Aquí lo estamos haciendo como tipo pasabocas. Para terminar, queso cheda. ¿Y qué le agregaste el aguacate? Al aguacate, lo machuqué con aceite de oliva, un poquitico de sal. Este es un queso cheddar en crema. Vean, cuando prueben esto, van a tener una cantidad de sabores en la boca. Que no va a aguantar solo uno. Necesitan por lo menos tres más. Y por último, un poquito de pimienta, a cada uno arribito. Miren estos pasabocitas. Este pico de gallo y camarón. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? En el color no se preocupe porque están bien cocinados los camarones. El problema del color es que cuando agregamos el vino blanco, pudo haberse bajado un poco el tono de nuestros camarones. Sin él, ha podido quedar un poco más rosado, como lo quieren. Ya. Miren ahí nuestras dos preparaciones de hoy. Esta que tenemos acá, para reducirla, hay que agregarle un poquitico de crema de leche para que te quede espesita. Sí lo pueden hacer. Espero les haya gustado la receta de hoy. Espero hayan disfrutado con todo lo que aprendieron hoy. Y nos vemos en una siguiente clase. Excelente, Pipe. Qué delicia. Yo no sé si por allá habrá otra embarazada, pero yo aquí estoy, que me meto por la pantalla. No apto para embarazadas antojadas. Ya ves. Súper, súper, excelente todo. Bueno, solo buenos comentarios por acá, Pipe. Pipe y Titi, muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase. Hayan aprendido algo nuevo. La idea es que tengan una nueva preparación por hacer. Algo nuevo para ofrecer. Recuerden que les habló Chef Pipe de la Pastelería Titi. Nos vemos en una siguiente clase. Luego. Gracias, Pipe. Muchas gracias siempre por la disposición. Y las personas que se conectaron, muchísimas gracias por mantenerse siempre conectados. Nos vemos el próximo jueves en un próximo, valga la redundancia, webinar de M-Learning con desarrollo empresarial y con FENARCO. Que Dios les bendiga.